Bueno, pues hoy os traigo mi sin más sincero reconocimiento de la labor solidaria que desarrolla las casas de acogida del Ayuntamiento de Córdoba y la de los dos padres trinitarios. Es esa labor de ayuda a los más desfavorecidos, a los que nada tienen, a los que sacan de la calle con el rigor del calor de Córdoba y les dan lo que solemos tener todos, lo más habitual, una ducha, un plato de comida. Y es algo que no debemos de olvidar, que en el panorama nacional es ejemplar. Podemos reconocer que aquí en Córdoba contamos con casas de acogida para transeúntes que no están en la mayoría de España. Y eso hay que ponerlo en valor.